Denunció que el gobierno de Luis Fortunio pretendía imponer un nuevo impuesto, el furgonazo. La cifra de asesinatos aumentó a 942 casos en lo que va de años. La indignación entre los ciudadanos se recrudece ante el alto costo en la energía eléctrica. Pero hay otro asunto, el asunto del estatus. La Cámara de Representantes se quedó esperando a Alejandro García Padilla citado para deponer en el proceso legislativo que evalúa la propuesta del gobernador. El liderato cameral criticó severamente la incomparecencia del presidente popular. Quien en cambio decidió irse a hablarle a un congreso de jóvenes líderes. Ese proyecto es un embeleco. Por mí que esa silla vacía esté allí. En representación de las decenas de miles de personas que han caído siendo inocentes, pero han sido víctimas del crimen.